Hola amigos, bueno seguimos trabajando con las esferas, hicimos brazos, hicimos cabeza, en este caso es abdomen, acuérdense de manejarse con un reloj, no usamos aceite, y en este caso voy a usar la esfera proprioceptiva, es una esfera rígida con unos puntitos, entonces esto es bueno para, acuérdense, sobre todo cuando trabajamos abdomen, para mejorar los movimientos peristálticos, los movimientos del intestino. Vamos a usar dos técnicas muy simples, repetidas tres veces, acuérdense que hay gran variedad de técnicas, pero para eso se necesita supervisión, así que les recomiendo que tomen jornadas, cursos, bueno, conmigo o con cualquier otro, pero que se instruyan, si quieren usar técnicas más elaboradas. Bien, entonces trabajamos sobre el abdomen, acá la tenemos a la modelo, ya te confía acá la modelo. Bien, entonces siempre trabajamos, acuérdense, alrededor del ombligo y como si tuviéramos un reloj acá. Vamos a seguir el sentido de las agujas del reloj, primero trabajando con pequeñas percusiones, con la esfera, todo alrededor del ombligo, así durante un minuto. Cuando termino, giros, 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 esto puede ser un poco más intenso el giro, la presión, puede ser un poco más intenso, también durante un minuto. Y después repetimos dos veces más, una vez más percusión durante un minuto, una vez más giros durante un minuto, y después última vez de percusión durante un minuto, y una vez más, última vez giros durante un minuto con la esfera. O sea que son tres minutos y tres minutos son seis minutos para el abdomen. Perfecto. Que se lo pueden aplicar a alguien, esto es bueno también para lo que es mejorar, como les dije, los movimientos peristálticos, y demás, mejorar la digestión. O puede ser también como automasaje, ¿se acuerdan? Acostados boca arriba, también trabajando con lo que es percusión. Ay, que me hace tira la cámara, Gale. Percusión. Alrededor del abdomen, y después los giros, ¿sí? Los giros alrededor del abdomen, tres y tres. Percusión, giro, percusión, giro, percusión y giro. Tres de percusión y tres de giro. Perfecto. Bueno, cualquier duda que tengan, me consultan, acuérdense que esto es boca arriba, acostado, con la esfera, con el reloj y sin aceite. Me consultan a mi Facebook, clases y masajes, Marcelo Moreno, y ampliamos la variedad de técnicas, o cualquier duda que tengan, me la hacen. Muchas gracias.